Hoy fue el primer día de Anthony como estudiante universitario. Este joven vecino de Puriscal espera terminar pronto su carrera y llegó lleno de ilusiones hasta la Universidad Nacional. Sí, es un cambio total debido al lugar del que yo vengo y pues sí es un buen reto para mí. ¿Dónde viene usted? De Puriscal. A él lo recibió un grupo de jóvenes que se organizaron para orientar y guiar a todos los alumnos de primer ingreso en la Universidad Nacional. Tomamos la decisión de crear carteles con material reciclado y de una vez lograr que los chicos de primer ingreso se sientan acompañados y no tengan una mala experiencia de su primer día de universidad. En la UNA inició el curso lectivo con más de 18 mil estudiantes de los cuales 4 mil 200 son de primer ingreso. Según datos del registro de la Universidad Nacional, cerca del 60% de los alumnos tienen una beca. Las carreras de moda en este momento siguen siendo administración, sigue siendo informática, sigue siendo relaciones internacionales, medicina veterinaria y también comercio y negocios internacionales. Así como en la Universidad Nacional cada año ingresan miles de estudiantes nuevos, hay otra realidad en el país. Según el Estado de la Educación, solo en el 2018 el 50% de los jóvenes entre 18 y 22 años, es decir 419 mil 147 personas, no lograron aprobar el bachillerato. Dentro de las variables que más relevancia tienen, se encuentra el clima educativo de los hogares, es decir el nivel educativo con el que cuentan los padres de familia, el tema de los ingresos, así como la zona geográfica también influye mucho. Alexander, Gustavo y Johnny tuvieron que abandonar sus estudios hace muchos años y buscar alternativas laborales pues no lograron ganar el bachillerato para ingresar a la universidad. Llegamos, ya he hecho dos como tres veces, he intentado sacar el bachillerato y de estudiar y me ha costado bastante porque los horarios a veces intervienen con las horas de trabajo. Cuando yo vivía pequeño en Guanacaste, o era, o estudiaba o trabajaba, entonces la situación era como más difícil y la situación económica de mi papá tampoco era buena. Yo estudié, trabajaba de día, estudié de noche, así lo hice durante cinco años, de hecho lo que debo es una materia solamente para graduarme como bachillerato. En el Ministerio de Educación Pública no descartan convertir el bachillerato en una prueba de diagnóstico, sin embargo esto aún no se concreta. La semana anterior casi un millón de estudiantes de escuela y colegio volvieron a las aulas.